El ala de alta de Steel está incendiándose. Solo puede aterrizar en la cima más alta de las montañas. ¡Steel está condenado! ¡Condenado! ¿Pero quién es? El Chico Baru. Estamos en una situación difícil. ¿Quién es el Chico Baru? ¿Es de los buenos o de los malos? No sé en quién confiar. ¡Ah! ¿Se parece a ti? Ah, supongo que sí. Un poco. ¿Y tiene un gancho de rescate como tú? Sí, más o menos. De todos modos, el Chico Baru es el fiel compañero de Steel y casi tan increíble como él. ¿Es una todoterreno? No, es una moto de rescate. Y siempre está ahí para ayudar a Steel. Sería un mejor compañero si fuera una moto todoterreno. ¡Ay! ¡Eso fue fantástico, Ricky! ¡Y qué dibujos tan espléndidos! Y cuando Chico Baru y Steel van a cualquier parte, Chico Baru dice, ¡Zoom y fuera! ¿No es eso lo que tú siempre dices? No, claro que no. ¡Como sea! ¡Vamos tú! ¡Zoom y fuera! ¡Barru! ¡Sí! Acabo de hacer eso. Y podría hacerlo de nuevo, pero en su lugar he estado trabajando mucho en el truco más asombroso que el mundo haya visto. ¡Eh! ¡Tú debes ser Ricky! ¡Tú eres el gran Steel! ¡Así es! ¡Steel está en la casa! ¡Tu casa! No puedes ser el verdadero gran Steel. Gran Steel es mucho más increíble que tú. El señor Steel está aquí preparándose para su próxima película, Ricky. ¡Se llama Steel Salva a Todos! ¿A quién salvarás en ella? ¡A todos! Pensé que debería aprender cómo funcionan las motocicletas de rescate. ¡Verdaderos héroes como tu mamá y papá! ¿Yo? Es usted muy amable en decir eso. Hacemos lo que podemos. Son modestos. Muy parecidos a mí. Y llevamos la manguera así. Para poder moverte rápido. Dame otra manguera de incendios. Solo llevamos una. Son bastante pesadas. Si una es real, entonces dos es aún más real. Y tres sería aún más realista. ¡Ah! ¡Ah! ¡Steel corre a través de una enorme oquera con tres mangueras! ¡A cero contra fuego! ¡Fuego! ¡Es mi oportunidad! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Es mi oportunidad de ser Chico Baroom! ¡Ah! 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 ¡Esos! Entonces ¿cómo se vuelven invisibles? ¡Ah! ¡Steel! ¿Me preguntaba si... ¡Ah! ¿Un autógrafo? ¡ Uhm! ¡Por supuesto! ¡Ja! ¡Sí! ¡Ahí tienes! Una marca oficial de neumáticos grand мире... ... ¡Steel! Pero... eso no es... Ah... Gracias. Ni lo menciones. En serio, no. Nunca. Todos van a pedirme uno. Y si el búnker a Han y Helen Zoom... ¡Tenemos! Bueno, no es realmente una emergencia. ¡Una emergencia! ¡Va a rodar! ¡Oh! 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 Sucedió de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre pasa esto. Varias veces al día. Les dejaré esto a ustedes, Zoom. No te preocupes, Lip. Te sacaremos de ahí en un minuto. ¡Ja, ja, ja! ¿Y la emergencia? Estoy preparado. Esta es la emergencia. ¡Oh! ¡Ya veo! Bueno, no importa. ¡Vogámonos en acción! ¡Oh! ¡Oh! Oigan, ¿soy yo o este tipo se parece un poco al gran estilo? ¡Oh, sí! ¡Con su compañero al lado! ¿Qué compañero? ¿Dónde? Oye, Ricky. Ven a ver cómo hacemos este rescate. ¡Voy para allá! Esta escena no es lo suficientemente impresionante para mí. Iré a ensayar la escena de la cima de la montaña. ¿Cima de la montaña? ¡Como en mi cómic! ¡Sean increíbles, Cotto! Esta es mi oportunidad. Tengo que ir a buscar a los otros amigos. No puedes escapar de mí en la cima de esta montaña, bandido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Es como ver una película del Gran Steel. ¡Pero está pasando de verdad! ¡Y no tenemos botón! Bien, chicos. Quiero que Gran Steel conozca a Chico Baroom. Pero necesito ayuda para que se vea genial. Estamos aquí, Ricky. ¿Cuál es tu plan, Ricky? Y más vale que sea un plan loco. ¡O no quiero ser parte de él! ¡Bandido amortiguador! ¡No voy a salvar solo a algunos! ¡Estoy aquí para salvar a todos! ¡Oh, qué buen actor soy! ¡Ja, ja! ¡Tal vez la rueda delantera! ¿No? ¡Ja, ja! ¡Mejor! ¡DJ, tu turno! ¡Ah! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Cámara de son! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Gran Steel! ¡Baroom! 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 ¡Tu fiel compañero! ¡Chico Baroom está aquí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Chico Baroom! ¡Vamos, Chico Baroom! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Oh! Era nuestra única forma de bajar. Chico marrón, parece que es una situación difícil. ¡Eres libre! Trata de que no vuelva a pasar, ¿de acuerdo, Blip? Creo que estaré bien hasta mañana. Gracias, Ops. ¡Escucho llamando al señor y a la señora Zoom! Creo que el gran estilo va a necesitar un rescate en Villa Parabrisa. ¡Vicky! Está bien, señora Zoom. Yo lo rescataré. Yo, el gran estilo. Estamos en problemas esta vez, Chico Supersónico. Chico, barrón. Supersónico es mejor. ¡Tranquilos! Encontraremos la forma de bajarlos. ¡Wow! ¡Esa sí es una verdadera moto de rescate! ¡Ricky! Solo tú podrás bajarlo. ¿Crees poder hacer eso? Yo, ¿en serio? ¡Eres mi compañero! ¡Ricky, al rescate! ¿Qué te parece? ¡Eso es, Ricky! ¡Lento! Tal vez sí necesite un compañero. ¡Gran Steel salva a todo el mundo! ¿Pero quién salva al gran Steel? Buena pregunta. ¡Sí! ¡Ahí estás! ¡Listo para salvar otro día! ¡Eso fue increíble! Si tan solo tuviéramos una cámara. ¡Saluda a la cámara de Zoom! ¡Esta roca se está desmoronando! ¡Vamos, Ricky! ¡Sujétate, compañero! ¡No! ¡No solo eso fue increíble. ¡Eso fue digno del gran Steel! Hank y Helen son verdaderos héroes del rescate. Y tienen un buen compañero aquí. Lo sabemos. Siempre lo hemos sabido. Ahora, si me disculpan, tengo una película que hacer. Y acabo de pensar cómo puede ser mucho más asombrosa. ¡Yo filmé eso! Gran Hostil salva a todos. Pero, ¿quién salva al Gran Hostil? ¡Yo, Hostil! Tu fiel compañero, Chico Supersónico. ¡Buen trabajo, Chico Supersónico! Siempre puedo contar contigo. Tiki, Chico Barón es mejor. Sí, lo sé. ¡Gracias!